Muy buenos días, amigos televidentes. Estamos transmitiendo por creaciontv.icono para youtube acupuntura.severino. Hoy tenemos un programa de lujo, con mucho glamour, para todos los estudiantes que están estudiando esta carrera profesional, como lo es la medicina tradicional china. Hoy tenemos un programa con mucho glamour dirigido al movimiento madera. El hígado y vesícula biliar son mediano acoplado en la medicina tradicional china. Aquí dice que el síndrome de viento producido por plenitud calor del hígado. Ganxi Feng Re. Ese tipo de persona o paciente que llegue a su consulta hay que tratarlo de inmediato. No de que dentro de tres semanas, un mes. Hay que tratarlo pero ya. Vacío de sangre. Síndrome que puede aparecer en una persona que tenga un síndrome de viento producido por plenitud de calor. El calor absorbe de lo líquido. Por eso cae un vacío de sué de sangre. Entonces hay que buscar sangre. Hay que buscar los puntos que sirven para tonificar la sangre. Hay que entrar en mi blog para buscar los alimentos que sirven para producir glóbulos rojos que usted tiene muy poco. Vaya por dios. Bueno, va a aparecer una fiebre alta porque tiene un exceso de calor en plenitud de calor del hígado. Va a aparecer mucha sed. Usted tiene mucha sed. ¿Sí? Hay que vigilar eso. ¿Usted no toma agua en el día? No. Eso hay que vigilarlo también porque no hay causa sin efecto ni efecto sin causa. Todo tiene una causa y un efecto. Trastornos musculares, convulsiones, rigidez de la nuca. Ya ustedes saben, cuando hay rigidez de la nuca, el 7 del pulmón, ya yo lo he dicho mil veces, es importante para la rigidez de la nuca. Ojo desviado hacia arriba. Inritabilidad, agitación, pérdida de conocimiento, pulso tenso rápido, lengua roja con saburra amarillenta. ¿Vale? Vale. Tenemos que hacer un tratamiento. Vamos en el punto cuando aparece una plenitud de calor. Ya ustedes saben que hay una deficiencia del yin. Entonces, el 3, el 17 de vejiga, Jesús, 6 del vaso pancreático, 36 de estómago, 12 vasos con sesión, 6 del vaso con sesión y 12 vasos con sesión. Y el 9 del pulmón, que tierra. ¿Vale? Tonificar, vaya por Dios, y dispersar un poco el calor del hígado. Señores, ya ustedes saben que la Academia Superior de Medicina Tradicional China está impartiendo cursos profesionales. La duración del curso son 5 años. Si ustedes están interesados en participar en dicho curso, envíen su mensaje ya a nuestro correo electrónico acupuntura.cb.gmail.com, nuestro whatsapp 34609173549. Vamos a hacer una pequeña pausa. Sigan con nosotros, que este programa sigue. Hasta ahora.